¿Qué aplicaciones robóticas serán las principales en las plantas de envasado en el futuro inmediato? Sí, especialmente en la parte de envases, envasado y empaquetado son en las que nos hemos enfocado, lo que presentamos más el día de hoy y creemos que para el medio de alimentos y bebidas o los segmentos de alimentos y bebidas, Consumer Package Goods y farmacéuticas son tres de los segmentos que requerirían cada vez más aplicaciones de picking, packing y paletizing, paletizado, empaque y toma de piezas de diferentes productos. ¿Cómo es que la robótica está transformando la manera en que se hacen los envases? Hablaba usted o lo comparaba con la industria automotriz. Correcto. Sí, yo creo que la industria automotriz siempre va en la parte robótica o siempre ha ido a la vanguardia, históricamente, no por algo especial, sino incluso los robots de alguna u otra manera nacen en la industria automotriz. Entonces, pues que lleva un poco más a la vanguardia. Pero detrás de la industria automotriz o del uso de robots en la industria automotriz, alimentos y bebidas, productos de consumo y productos farmacéuticos son la siguiente línea, tal vez peleando un poco con la industria electrónica para el uso de robots. Y definitivamente están cambiando los requerimientos de esos procesos, el uso cada vez de más robots. Creemos que el uso de robots va a ir siendo cada vez más una necesidad en estos segmentos de mercado para mejorar, repito, la productividad, para mejorar la eficiencia, para aumentar la calidad y, bueno, para el proceso ser controlado de alguna manera con experiencia humana, pero ejecutada por robots. Ahora, ¿cómo es que la robótica se está integrando con la industria 4.0? ¿Qué es lo que vemos? La industria 4.0, el Internet de las Cosas, tiene diferentes aristas, depende del mercado incluso y de la tecnología. En nuestro caso como ABB y especialmente como robótica, como lo comenté, vemos la industria 4.0 bajo esta visión de tres pilares de simplificación, colaboración y digitalización. Estos tres pilares de simplificación para hacer la programación de robots cada vez más simple, incluso dejar de programarlos y empezarles a enseñar. La colaboración, que es mayor colaboración entre robots y humanos, más interacción. Y la digitalización es hacer estos ambientes virtuales de realidad aumentada en los que puedas probar todo tu proceso. Creemos que con esos tres pilares estamos fabricando la fábrica del futuro, estamos desarrollando los conceptos de la fábrica del futuro, que tanto los productores nos están comentando, oye, ¿cómo podemos mejorar esto? Algunos de ellos tienen claras ideas de cómo tienen que mejorar los procesos y por lo tanto recurren de alguna manera a preguntarnos, oye, ¿qué puedes ofrecer? ¿qué puedes desarrollar más en la parte robótica para poder crear esta fábrica del futuro? Si a eso le aumentamos conectividad de cada uno de los elementos, monitoreos remotos, etcétera, etcétera, ahí tendremos la visión futura de la industria 4.0 con la robótica totalmente incluida en ese concepto. Actualmente vemos que algunas empresas resisten quizá la robótica por cuestiones de mano de obra o por que consideran que son caros. ¿Cuál sería su mensaje para la industria del envase? Correcto, hay varios clichés en la robótica, en el uso de los robots, y déjame tratar de romperlos un poco. Uno es, los robots son muy complicados, necesito estudiar un doctorado para poder manejar un robot. No es así, la verdad es que cada vez los robots son más simples, más fáciles. Como lo comenté hace rato, llegar a un punto en el que, al igual que usamos un teléfono celular, llegaremos a ese mismo punto con los robots. Ese es uno de los clichés. El segundo es, los robots estarán sustituyendo ciertas labores humanas. También, eso es totalmente absurdo. De hecho, hemos identificado claramente que los países, por ejemplo, con mayor densidad de robots per cápita por empleado de manufactura, son los que menor desempleo tienen y un mayor número de robots están utilizándose en la industria. Los robots realmente se tienen y se están aplicando en procesos en los que el humano no da valor agregado. Y el humano da valor agregado al enseñarle al robot lo que necesita que haga. O incluso modificando los procesos para que el robot haga lo que necesitamos. Y, evidentemente, el robot haciéndose cargo de las tareas repetitivas, pesadas, como cargar piezas. Imagínense un proceso tan básico como el paletizado. Los robots realmente pueden estar cargando sin problema las cajas de 12 kilos a un palet. Un humano tienes que estarlo cambiando de turno constantemente. No hay un valor agregado realmente. El humano no le está haciendo absolutamente nada a una caja. Entonces, esas son las labores de robots. Por lo tanto, el cliché del robot está totalmente fuera de lugar. Al contrario, habrá más colaboración entre robots y humanos. Y el último que mencionaste, déjame romper ese último, ¿no? Del miedo o del miedo a la inversión. Es que un robot es muy caro. Yo creo que puedo, sin duda, decir que un robot al día de hoy puede valer incluso menos que una de las máquinas, herramientas de proceso que comúnmente en cualquier, incluso pequeña, mediana empresa, existe. Estamos hablando de menos de 50 mil dólares. Cuando el inversionista o el dueño de la fábrica, o si fuera una pequeña empresa, se da cuenta que puede invertir en un robot a lo mejor muy básico o incluso remanufacturado. Lo pone en su planta y se da cuenta de que verdaderamente no era tan problemático. La inversión se recuperó en menos de un año o tal vez máximo dos. Inmediatamente cambia y se le olvida a todos estos tres clichés de los que hablé. Inmediatamente cambia y nos damos cuenta cómo empieza a buscar robotizar otras cosas que tal vez sin haber tenido esa primera experiencia lo hubiera pensado de otra manera. Yo creo que este evento, la ventaja de esto es que hay un montón de compañías dedicadas especialmente y focalizadas a estos procesos y la verdad es que a nosotros nos gusta participar acá porque está muy muy enfocado. Entonces creemos que nuestra participación aquí es valiosa para nosotros porque vemos y hablamos con gente dedicada especialmente a esta industria con esa intención o con ese interés de ver nuevas tendencias en tecnología o desarrollos tecnológicos que es lo que nosotros venimos a poner en la mesa y pues hablamos con gente que verdaderamente toma esto y está con la necesidad enfrente en la producción. Por lo tanto, el lugar es el adecuado para tener pláticas un poco más de detalle preciso sobre las necesidades del mercado, sobre las necesidades de las fábricas para estos procesos.